¡Uba! ¡Uba! Joan, ¿cómo era la ruta del bacalao? Bueno, pues era un frenesi evasivo y vanguardista dentro de la música. Charo, ¿cómo era ser una de las pocas mujeres que pinchaban en la ruta del bacalao? Pues todo un honor y un privilegio que tuve. Fue una cosa también circunstancial, ¿no? Porque yo trabajaba en una tienda de discos y fallé un DJ que yo iba a vender de música y en ese momento me di cuenta de que me gustaba demasiado. Y bueno, desde entonces hasta ahora. Roberto, ¿cómo ha sido escribir una serie sobre esa mítica ruta? Ha sido extenuante, ha sido. Porque ha sido un proceso largo en el que, bueno, nos hemos dejado el alma haciéndolo, pero que trae sus frutos porque estamos muy orgullosos de la serie. Borja, ¿cómo ha sido llevar a la pantalla esa época, ese ritmo, esa locura? Pues la verdad es que no me lo creo. Ahora que lo vemos, cuando lo veo, creo que fuimos un poco inconscientes porque no sé si me atrevería a volverlo a hacer por todo el lío que era. Pero bueno, ha sido maravilloso realmente. ¿Cómo era la ruta? ¿Qué era? ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Por qué se ha convertido en mito? ¿Qué hay de mito y qué de realidad? Hoy lo vamos a descubrir con una de sus DJs, con el autor del libro En Éxtasis y con el creador y el director de la ruta, Joan Charo Roberto Borja. ¿Os venís de ruta conmigo? Claro que sí. Bueno, pues vamos allá. Ya estamos otra vez en Valencia, nuestra segunda casa, a la que vengo más que a ver a mis padres. Bienvenidos y bienvenudes, un animes a la República Independiente de la Radio desde el Festival de Mids Metraches de Valencia, La Cabina. Bien, La Cabina me he metido para empezar a pinchar. ¿Y vosotros, ruteros, ruteras, estáis preparados? ¿Estáis preparados para un carne cruda de Stroy? ¿Estáis preparados para volar? ¿Que no os oigo? Así me gusta más. Así me gusta a mí. No podía no sonar Chimo Bayo, pero la ruta fue mucho más, mucho más que su DJ más iluminado, en todos los sentidos, intergaláctico e internacional. La ruta de Stroy fue más que los tópicos, más que la imagen sensacionalista que aquel programa de Pérez Reverte en televisión mostró, más que accidentes de coche, juventud acelerada y pastillas de... Fue una escena musical y contracultural que nació en una ruta de discotecas alrededor de Valencia, donde empezó a sonar la nueva ola británica de los nuevos románticos al electropop y se acabó creando un sonido propio, una electrónica de baile maquinera, máquina total que impactó en todo el planeta y más allá como... Spook, Barraca, Puzzle, The Face, Spiral, Heaven o Chocolate. No digas sábado, di chocolate. Allí se gestó un movimiento que bailaba a ritmo de bombo y mescalina antes de que llegaran las pastis, la coca y la velocidad. Del éxtasis al frenesí vamos a ir en un programa de hoy al que le hemos buscado la mejor banda sonora posible, un dúo de electropunk, herederos de aquella locura que reivindican tanto a Chimo Bayo como a Osías Marc. Peña, ellos son Palmer y esto es AutoOdi, un grito de rabia contra el sistema cultural valenciano, elitista y heteropatriarcal. AutoOdi, 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 Atenporal. Jada, al Mediocre, Atenporal. Jada, al Mediocre, Atenporal. Jada, al Mediocre, Atenporal. Entre Iser y Buenegra, se trae sin a sones intelectuals. La presunta de la Reina Poderá, Bicicat y una de la fa. Rita, Simón, Muta de Simón, Castaño, Burrell, Caracillo, Instagram, Joao, Maneo, Presidente del Món, Timo Bayo, Amíxte Serial, Ode, aquella cultura transformada en educación, es una presunta hora de amor, y es justo en los brazos de amor. El periodismo del clickbait, es el parograma, la presunta de la Catedral, y el panorama de la Catedral, carinismo paternal, la canta que se la fan. AutoOdi, 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 Atenporal. Si te mouneces en la foto, ¡y nos somos valencianos! AutoOdi, AutoOdi, Atenporal. No tenim cap ni casal, no tenim carnet de tal. La Reixer, quins, pronen mediterrani, casa pute sense amo, un bressol de la Humani. ¡Tan! AutoOdi, 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 Atenporal. Los neumáticos inquinan a la malvieta cultural. AutoOdi, 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 Atenporal. Son como un por, un cul en el meu ajal. Teopía histórica. Los paelles no tienen ni sentan. Los paelles no tienen ni sentan. Lo que tarden algunos en aprender a Valencia. Ves que acá en Valencia. Si las chicas en Valencia. Traude de Max en Valencia. Me fraude diciendo en Valencia. Puntete heroína en Valencia. ¡Mai te hua! 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 No queríais Valencia destroy. Bueno, después volveremos con Aina Monferrer y Jordi Palau. Palmer. Después de este espectacular AutoOdi, por la que les preguntaré más adelante. Bueno, a ver, Peña. ¿Queréis traya? ¿Queréis ruta? ¡Ruta! Pues os la vamos a dar. ¿Tú sabes que esto ya pasó en el siglo XIII? ¿Tú sabes que en el siglo XIII de repente cientos de personas se pusieron a bailar, pero sin música ni nada? Estaban encima de un puente en el río Mosso en Alemania y eran tantos y bailaban tan fuerte que de repente el puente se ven abajo. Pero ninguno de ellos intentó nadar, siguieron bailando hasta que se ahogaron. La serie de La Ruta es un viaje en el tiempo que nos lleva como a bordo del DeLorean, aquella Valencia que no dormía, a esas discotecas a las que peregrinaban miles de jóvenes para quemar la noche. Sexo, drogas y bacalao a todo volumen en una historia que se estrena este 13 de noviembre en A3 Media Premium. La Ruta se sumerge en esos años frenéticos de los que solo algunos recuerdan algo, pero que todos vamos a revivir gracias a Borja Soler, su director, y Roberto Martín, su creador, también guionista, junto a Clara Botas y nuestra Silvia Herreros de Tejada, de Tomo y Lomo. Bueno, ¿cómo estáis? ¿De subidón o cansados como después de una noche en la ruta? Bueno, estamos un poco... bueno, estamos de subidón. Iba a matizarlo, pero no, no, ¿para qué? No, estamos de subidón, acabamos de hacer la primera hace un par de días y estamos muy contentos con la serie, la verdad. Sí, lo mismo, estamos de subidón y un poco de resaca también, porque lo de Madrid el otro día fue... Sí, de hecho, ha sido mi duda si decirlo o no, pero ya veo que eso puede... Sí, claro, claro, cuéntalo, cuéntalo, los aplausos, las loas. Claro, 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 sí, sí, fue un estreno a la Gran Vía, lleno de gente, la primera vez que presentábamos además, porque el primero ya se había visto en Donosti, y bueno, y en Barcelona en el Festival Serializados, pero era la primera vez que presentábamos los dos. ¿Y qué os dice la gente? Pues parece que gusta. ¿Es gente que lo ha vivido o gente que sabía sobre la ruta, pero la está reviviendo o la está viviendo por primera vez gracias a la serie? Joan la ha visto, y Joan yo creo que... ¿Joan? Sí. Haznos la crítica. Tú que estuviste allí y que has estado viendo la serie, haz la crítica. No seas sincero, o sea, que sea para bien. No seas sincero. Claro, claro, o sea, vi lo que tengas que decir. A ver, yo soy un poco mediatizado, porque yo también he sido... Bueno, pero puedes ponerte como espectador, ¿no? Sí, te abstraes un poco, imagínate que no los conoces de nada. La serie S es un producto que, yo les decía a ellos, que desde mi punto de vista tiene varias capas de lectura. Una vez la persona que no conozca nada de aquello va a ver una historia muy espectacular y muy singular que está contada de una manera muy arriesgada, ¿no? O sea, que es de atrás hacia adelante, de cuando son más mayores a cuando son más jóvenes. Es decir, de cuando el fenómeno está inmerso en la polémica, por así decirlo, a cuando era algo muy refulgente, vanguardista, etc. Entonces, eso es muy difícil hacerlo y ellos lo han hecho magníficamente. El interés, yo creo, que va a ser especial también para la gente o que ha vivido aquello o que ha vivido situaciones similares. Porque la serie plantea una serie de significados y de matices sobre la evolución de los personajes, que yo creo que para mí es su gran acierto, que es lo que la hace trascendente más allá de lo que cuenta, ¿no? O sea, más allá de la fiesta, más allá del contexto y todo eso. Bueno, cuenta la autenticidad de quienes vivieron aquello. Sí, pero se podía haber contado de una manera superficial y ellos no lo han hecho, lo han hecho profundo. ¿Y por qué contarlo, Roberto, desde adelante hacia detrás? ¿Y cómo hacerlo, que no es fácil? Pues, mira, yo creo que encontramos la forma trabajando, ¿no? Yo creo que cada historia demanda una estructura concreta y de repente llega un momento, después de ya bastante trabajo, que dijimos, joder, la mejor forma de contar esto es ir hacia atrás. Creo que por varias razones. Una, porque claramente lo que ya sabía la gente era el final de la ruta, que es el estereotipo que se ha quedado de la ruta, del parquineo, de las pastillas, de los asientos de tráfico, lo que se desconocía más era el principio. Entonces, bueno, yo creo que la ficción siempre tiene que ir hacia lo que no conoces, ¿no? Entonces, ir hacia atrás en ese sentido era como mucho más enriquecedor para el espectador. Y luego, nos interesaba mucho también la ruta, como... Decimos alguna vez que es una serie recordada, en el sentido de que, siempre digo lo mismo, pero, por ejemplo, te metes en YouTube actualmente, hay muchas sesiones de la época, tal, y los comentarios son impresionantes, porque la mayoría son como... Estoy llorando escuchando esto, tengo la piel de gallina... ¿Por qué? Porque es gente que, claro, no solo está recordando la ruta, sino que está recordando los mejores señores de su vida, seguramente, ¿no? Entonces, nos gustaba mucho que esta serie no se podría haber hecho entonces. Es una serie sobre la ruta desde la hora, que va como recordando, ¿no? Entonces, la ruta como mitificada en la cabeza de la gente que estuvo en la ruta, también nos parecía como especialmente interesante. Y luego, por último, es un grupo de amigos los que patronizan la serie, en el núcleo están dos hermanos, y rejuvenecer con ellos era un viaje como especialmente emocionante. Hablando de emociones y de recuerdos, bueno, Roberto es madrileño, no lo vivió, pero Borja, tú eres valenciano, o sea, que esto es como volver a la Valencia de tu infancia. ¿Qué recuerdas tú de lo que entonces, como un niño, era la ruta? Bueno, pues yo nací en el 83, entonces, claro, toda esta parte de esplendor, ¿no?, ya no la viví. Lo que pasa es que yo veraneaba en el Faro de Cullera, que es un lugar que está muy cerca de donde estaban como las discotecas de la cartera del Saler, así como más importantes. Y recuerdo en mi grupo de, se lo cuento bastante, porque también fue un poco algo del corazón de la serie, como salía de ese recuerdo, ¿no?, de estar con el grupo de gente, ¿no?, cuando éramos niños, veraneando, y entonces en estos grupos hay gente como de muchas edades diferentes. Y yo recuerdo cuando tenía, pues igual, 11, 12 años, que los mayores, los de 16, 17, 18, que ya cogían el coche, ya iban, y nos despedíamos de ellos, ¿no?, los viernes, ¿no?, y volvían igual un día o dos días más tarde. Y había como una sensación de qué ha pasado en este tiempo, ¿no? Había algo como de una aventura que nosotros todavía, los más pequeños, pues no podíamos hacer, pero que como que se quedó, yo creo que se quedó ahí algo, algo de esa aventura. Pues de esa aventura vamos a hablar, la ruta, la serie, va más allá, como nos están contando, de los tópicos que quedaron asociados a aquella Valencia desfasada, como las drogas, el tráfico, los accidentes de coche, que han quedado en la memoria por la cobertura mediática sensacionalista que hicieron algunos medios de comunicación, que sirva como ejemplo esta perla del señor don Arturo Pérez Reverte cuando trabajaba como periodista en la televisión española de los 90. Es muy posible que usted, que nos está viendo, doña Julia o don Luis o como se llame, tenga una hija que se llame Maripili, por ejemplo, y que este fin de semana pasado estuvo estudiando, bueno, estudiando durante el curso, bueno, tomando el sol en casa de una amiga o de excursión con unos amigos. Y volvió el domingo por la noche o el lunes por la mañana muy desmejorada porque le sentó mal algo de la comida, por ejemplo. Bueno, pues fíjese atentamente en el reportaje que Julio Trujillo y Miguel Porcel nos han traído esta noche. A lo mejor sale su Maripili o su Manolito. Como veis, hace 30 años Reverte ya era un polla vieja. Borja, Roberto, que habéis descubierto... ¿Podéis aplaudir? Sí, sí, se admite. ¿Qué habéis descubierto en el proceso de documentación para crear la serie que no habíais valorado sobre la ruta del bacalao? A ver, yo he descubierto todo porque como... O sea, yo creo que me puedo poner en la piel del espectador que no conozca nada de la ruta y la vaya a ver porque yo estaba así hasta que un día me llamó Borja y me dijo, quiero hacer esto. De hecho, para mí, como madrileño, y aquí me van a matar, creo, por decirlo, la ruta para... creía que era ir de Madrid a Valencia. O sea, ya, ya, me podéis aquí como no. La cara que ha puesto Charo, qué pena que sea la radio. Pero me he redimido, me he redimido con la serie. Pero eso habla del desconocimiento total que había del movimiento, ¿no? Y para mí, ponerme a leer el libro de Joan, entrevistarnos con tanta gente que nos entrevistamos, escuchar el podcast de Eugenio Viñas, el libro de la historia oral de Ordo al bacalao también. Bueno, todo lo que nos informamos, y sobre todo la ayuda de Joan, fue fundamental para conocer un movimiento cultural que yo flipé cuando descubrí lo que era, ¿no? Cuando descubrí la música que se escuchaba y que se pinchaba, cuando descubrí el movimiento a nivel performativo, a nivel de diseño, a nivel de cartelería. Entonces, para mí fue descubrir todo eso que creo que también lo descubrí mucha gente con la serie. Pues déjame que vuelva con Joan, periodista, escritor, autor de En Éxtasis, publicado en 2004, eso sí que es ser precursor en el recuerdo de la movida y de la ruta del bacalao. Supongo que entonces no fue tan bien recibido como ahora está siendo una serie como esta. A ver, en 2004 yo lo publiqué en valenciano y en 2017 lo traduje al castellano, tardé un poco. Pero es una traducción lenta de amaluense. Pero bueno, pero es verdad que fue un muy buen momento porque efectivamente fue muy distinta la acogida. Es decir, al principio fue bien porque, bueno, entendían que, bueno, pues si éste lo dice, pues será así, digamos, o sería así. Pero había bastante, era bastante tabú decir que hubo una parte vanguardista muy fuerte. Contracultural, sin duda. Contracultural absoluta. Porque la imagen que se tenía, tú la has descrito muy bien y era esa, ¿no? O sea, un poco el exceso final, masificado, que estuvo muy ligado, quiero decir, a lo que estaba diciendo Roberto, porque lo que se decía en los medios era que existía esa ruta de Madrid a Valencia y entonces iban parando y imagínate, entonces el director de tráfico del momento dijo, es que no existe, o sea, no hay, o sea, no hay discotecas en medio, no hay en la mancha, no sé dónde, o sea, no hay una ruta real así, ¿no? Como si fueran abrevaderos para... No, no tal. Pero aún así en la memoria ha quedado eso. Cuando lo saqué en 2017, con Marlin Libros y de un modo totalmente mucho más centrado en Valencia y en la parte cultural, lo que la gente, yo percibí, era que lo que querían saber era cómo pudo darse primero la parte vanguardista y cómo pudo derivar hacia lo otro, porque cuesta bastante de... Claro, ¿y cómo fue? Pues bueno, tenemos poco tiempo para ello, pero... Bueno, podría decir, léete mi libro y lo entiendes. Mira, es verdad, pues ya que lo dices, es verdad. Pero ¿me puedes hacer una sinopsis? Sí, es verdad. Se dieron muchos factores. Uno tuvo que ver, entre otras cosas, con una... De alguna manera, a nivel cultural, musical, etcétera, hubo un cambio de tendencia global que estuvo ligado con músicas más puramente electrónicas, porque aquí se mezclaba lo que se parecía, ¿no? O sea, tanto guitarra con electrónica y tal. Y aquí se siguió en el mismo discurso que se tenía. No se unió, por ejemplo, a la Zitgauss, que era lo que destruyó todo a ese nivel, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hubo un momento en que ya hubo una disociación, por así decirlo, entre lo que era vanguardia aquí y lo que empezaba a ser vanguardia fuera. A eso se tiene que juntar que la gente que venía aquí al principio de fuera de Valencia eran, yo le diría que eran viajeros. Es decir, era gente que tenía curiosidad, veía del boca a oreja, escuchaba, había famosos de diferente índole, había modernos, había no sé qué. Y llega un momento que los que empiezan a venir aquí son turistas de la fiesta. Es decir, gente que lo que quiere es lo que sale en la tele como lo que tú nos acabas de mostrar. Porque una de las repercusiones que tuvieron estas coberturas era que cuanto más se decía, más gente venía. Pues decían, ostras, yo quiero estar ahí, ¿sabes? Yo quiero ser la maripili. O sea, tuvo realmente el efecto contrario. Esto provocó a que, con que en estos reportajes, cuando empezaban a hacerse por medios generalistas, porque normalmente en la primera época venían medios de tendencias, por así decirlo, pues veían los más desfasados, etcétera y tal, y se mostraba. Hasta que empezaron a venir periodistas de sucesos, prácticamente, a mostrar esto. Y esta deriva acabó con la persecución policial para decir, bueno, si eliminamos eso, pues eliminamos todo desfase que pueda existir en la península. Y en las islas también. Efectivamente. Volvamos a la música, y ya que hablábamos de maripili, en realidad la maripilia en los platos en aquella época fue Charo Campillos, DJ pionera en la música electrónica española. Un aplauso para ella, por favor. Estamos hablando de un mito viviente. Y que sigue ejerciendo, ¿eh? Claro, claro, que sigue ejerciendo. Un mito viviente y en ejercicio. ¿Cómo evolucionó la música de ese principio al final de la ruta? Desde el principio, bueno, en realidad yo tuve muchísima suerte porque empecé en el 84, yo tenía 18 añitos, o sea, cuando has dicho los mejores años de nuestra vida, es que claro, tenía 18 años, ¿no? Entonces había, llegaba una música absolutamente maravillosa a la tienda de discos donde yo trabajaba, que era Disco Estudio, y fue el primer despacho para discos que hubo en Valencia, y de ahí se surtían todos los DJs que luego lo ponían en las discotecas. Poco tiempo después me monté mi propio sello, que fue vinilo profesional, y bueno, pues en aquellos años la música era lo primero, y sobre todo las ganas que teníamos de divertirnos, las ganas que teníamos de salir de una zona que veníamos de atrás con una tensión, con un régimen que había habido, y que por fin podíamos divertirnos, y simplemente lo que queríamos era eso, divertirnos a través de la música, a través de los bailes, y pienso que desde entonces hasta ahora pues ha habido una evolución, sobre todo teniendo en cuenta el panorama actual, pues bastante, diría yo, no sé, como... Mójate, mójate, como diría yo, como sé no sé cuánto, que no sé qué. Eso sí que es una curva hacia... Hacia abajo. Hacia abajo, ¿no? La verdad es que aquellos años fueron absolutamente maravillosos por eso, yo creo que cuando alguien escucha en las sesiones de YouTube, que por cierto tengo canal de YouTube, hay miles de vídeos e imágenes de la ruta, que por cierto hoy se cumplen 30 años de una fiesta que se hizo de N.O.D., de la sala N.O.D., en Grenoble, en Francia, donde estuvimos Quique Jaén, que era el DJ de N.O.D., estuvo Juan Carlos Rucián, que era el DJ de Spook, y estuve yo misma, y en los Alpes franceses, donde fue un martes por la tarde. Es un buen día. Fue un martes, ahí es cuando empieza la ruta. Más o menos empezabas un martes, el lunes estabas descansando de la ruta anterior, que terminaba el domingo y empezabas el martes la siguiente. Sí, claro, pero allí en Francia era también martes, y fue un llenazo absolutamente. Qué curioso que en Francia también sea martes cuando aquí. Sí, sí, claro. Impresionante eso, ¿eh? Impresionante. Y que además hablan francés. Y entonces fue una... Arrasamos completamente y fue... Y hoy, justamente hoy, 10 de noviembre, pero del 92 se celebró esa fiesta. Bueno, la ruta no solo ha dejado un profundo pozo en la cultura popular, también tuvo su propia jerga, su vocabulario. Vamos a abrir el diccionario de la Valencia de Stroy y ahí, por supuesto, una palabra fundamental con la que tenemos que empezar. Bacalao. Más que su significado, nosotros que somos profanos, nos gustaría saber dónde surgió esta denominación y por qué se popularizó tanto. Joan, igual lo tienes que responder tú. Bueno, voy a intentarlo. Bueno, hay varias acepciones, digamos, de la palabra, pero una de las personas primigenias en esto que murió, que fue un disoquín muy importante, Juan Santa María, que formaba parte de una tienda de discos muy importante también que se llamaba Zic Tac, contó que uno de los que iban allí a comprar discos utilizó una muletilla que era bacalao, que se refería normalmente al ambiente. Uy, qué bacalao más bueno de aquí. Bueno, cosas que tenían que ver con la noche, a la música que estaba comprando. Y dice, qué bacalao. Che, esto es un bacalao buenísimo, bacalao de viola. Y esto le decían, oye, ¿por qué no le ponemos bacalao a...? Porque no tenía nombre. O sea, era... No había nombre, ni había... La ruta no existía. Se llamaba La Fiesta porque era la única fiesta posible. La fiesta era esa, ¿no? La fiesta por excelencia, pues se llamaba así. Se llamaba Vanguardia. Son discotecas de vanguardia. O sea, no había una cosa... Y entonces le pusieron en las cubetas de los discos bacalao, como era el estilo que se pinchaba. Esa es un poco la más oficial de las acepciones. Me recordaba antes, creo que ha sido Borja, que hay una canción de los ganglios que dice que bacalao debería escribirse con V de Valencia, ¿no? Correcto. Al principio se escribía con V. ¿Ah, sí? Sí, para marcar esa. Esa diferencia, esa diferencia. Bueno, vamos con otra de las palabras de ese diccionario. La sustancia que quizá fue más conocida en la ruta es... Mescalina. La mescalina, sí. Había mucha y variada mandanga, pero esta fue la sustancia fundamental. ¿Qué podéis contarnos de ella, Roberto? Yo, antes de que lo dijeras, he escuchado en el público que han dicho mescalina. Que yo, por lo que cuento, te digo, es como el MDMA de entonces. Sí, de hecho, bueno, también Joan, a lo mejor nos puede contar mejor, pero creo que, bueno, la mescalina estuvo unos años en circulación, pero fue poco tiempo, parece cuatro o cinco años y también eso generaba un poco lo que he hablado antes, que es la leyenda de la mescalina, que también es muy interesante porque, de hecho, hay todo tipo de teorías, como el que la fabricaba entró en la cárcel y desde aquella no se podía consumir, no se podía encontrar, o que se fue a Tailandia. Nosotros bromeábamos como que a lo mejor en Tailandia siguen con mescalina, como que están ahí estupendamente, pero sí, parece ser que es como la droga del amor, es como todo el mundo la llama y desde luego, como es recordada es impresionante porque hablásemos con quien hablásemos, siempre hablaba de la mescalina como una droga que te hacía pasar la noche increíble, en el que no era una droga nada violenta, nada agresiva, que era una droga que generaba, como creo que decía Franklin Ayer, te abría el oído, o no sé si lo decía Joan, pero te abría el oído para la música, entonces había algo en eso que era como, y también hay algo en la serie que es bonito también de ver, que es como el recorrido, que lo habla mucho Joan en su libro, de las drogas a lo largo de esos años y como las drogas influyen en la música que se pincha, una cosa que nos decía Franklin Ayer, que de hecho es como que metimos un poco en uno de los capítulos, es que él, que además no consumía, pero lo que quería saber era de qué iba la gente que estaba esa noche allí para que la sesión fuera de una manera u otra, entonces tenía un amigo en la sala que iba fijándose en la gente, la cara, las pupilas, las mandíbulas, las mandíbulas, y luego iba Frank y decía, mira, yo creo que un 30% van de coca, un 50% van de tal, y él decía, venga, vale, vale, entonces de repente eso por ejemplo era fascinante, que también es lo que tiene a hablar con la gente que lo ha vivido, que te cuenta cosas increíbles como esa. Claro, es muy cierto como el cambio de drogas va cambiando también la música y la va acelerando, cuanto más anfetamínicas son esas drogas y menos de éxtasis, pues acaba acelerándose también el estilo. Y vamos con el último concepto fundamental de la ruta. Parquineo Bueno, eso de parquinear surgió en las discotecas de Valencia y todavía es un hábito muy extendido. ¿Cómo habéis hecho para mostrar en pantalla el parquineo? Bueno, cuando te decía antes que ahora cuando veo los capítulos ya montados digo, madre mía lo que hemos hecho y no sé si me atrevería a volver a hacerlo. Es precisamente porque bueno, ha sido un trabajo de todos los equipos, de todos los departamentos. Bueno, es que ha sido realmente épico porque era reunir desde la coordinación de figuración, reunir a tanta gente, los propios figurantes, que además la mayoría de ellos eran gente muy joven y que obviamente habrán oído hablar pues sus padres igual, familiares, aquí todo el mundo en Valencia aunque no lo hayas vivido, seguramente tienes a alguien muy cercano que sí que lo ha vivido. Entonces estaban como muy a favor, con mucha energía y no era un rodaje fácil normalmente porque rodábamos de noche con mucha humedad, mucho frío y aún así ellos aguantaban, bailaban, estaban en, bueno, no sé, fue... Como entonces. Como entonces, exacto, exacto. Sí, sí, y un trabajo también del resto de departamentos de ambientación, de vestuario, de caracterización. ¿Se parece, Joan, el parquineo que muestra la serie como era el parquineo de la ruta? Se parece, sí. Sí, era así. Sí, se parece. A ver, lo que sucedió respecto a eso es que había discotecas donde al final era más importante no creer un problema, el parquineo que la sala. Ah. Sí. De hecho, incluso en noches que se cobraba bastante en la puerta como noche vieja y tal, yo recuerdo que mucha gente digo, estaba en Spoo pero no el parquineo. ¿Sabes? Bueno, ¿pero has entrado? No. Bueno, por lo menos he estado allí. ¿Sabes? se generó una especie de contexto fuera de la sala que a veces era más fuerte digamos que lo que había adentro. Es verdad que esto había algunas que lo llevaron al extremo, digamos, ¿no? hasta ya... Y me abría en la discoteca. Casi de manera testimonial en ciertas fiestas. Guau. Sí, sí. En este caso, por ejemplo, la discoteca N.O.D. sí que emitía en las fiestas de los parquines, emitía... Hacia el parquín. Sí. Y desde la radio del coche se podía escuchar la música que sonaba en la discoteca. ¿Y cómo hacíais para atraer a la gente dentro? Porque también se creó una cierta mitología en torno a los discotecas y la discoteca. Bueno, en este caso, lo que se vivía dentro de la discoteca era una cosa y fuera, desde luego, era, digamos, el momento de descanso, ¿no? El momento de... de que los ojos descansaran de la... Porque dentro era un ritmo enfabrecido. Exactamente, pero que también te digo que desde el... en el coche podías escuchar la misma música. Y el momento del parquín era también el momento de descanso, el momento de... porque, claro, a lo mejor llevabas un montón de horas bailando y te apetecías sentarte un ratito, relajarte y volver a entrar de nuevo, ¿no? Bueno, a veces creo que no era tan relajado lo del parquineo. Sí, yo creo que sí, muchas veces sí y volvías con más potencia. No era un chill-out. No era un chill-out, pero... No era el café del mar. No, no, eso está claro que no. Pero sí que es verdad que volvías con mucha más energía. Bueno, Charo, a lo mejor la gente no lo sabe con mucha más energía porque... ¿Por qué os reís? A ver. Sí, sí. Muy bien. La gente a lo mejor no lo sabe, pero eres la coautora de la mitiquérrima letra Así me gusta a mí de Chimo Bayo. Así es, la escribimos juntos en su casa una tarde. Bueno, y cuéntais cómo fue aquello. Pues es que salió... Bueno, tenemos muchas canciones escritas juntas, juntos. Y bueno, pues salió pues como el que no quede la cosa. Nunca, ¿cómo íbamos a imaginar que esa canción iba a ser el número uno en todo el mundo, ¿no? Fuera... Salió de un rato de estar diciendo tonterías porque tengo que decir que Chimo Bayo es una persona muy entrañable, súper simpático. Sí, lo es, lo es. Y entonces pues él y yo somos amigos desde que yo tenía 14 años, o sea, nos llevamos un poquito tiempo y entonces pues entre amigos, muy amigos, pues te ríes de... pasamos que te ríes, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquella tarde sonó, sonó la flauta y salió la letra. Bueno, pues enhorabuena por eso. Muchas gracias. Para aquellos que bailaron hasta El Delirio en las discotecas de la ruta y también para los que nunca las conocieron, vamos a subirnos al coche y hacer una pequeña ruta con estos cuatro personajes para dar un pirulo por los templos de la ruta Destroy y nuestra primera parada nos lleva hasta Les Palmeres en el municipio de Sueca y ahí está, estaba la discoteca Barraca. Barraca se llama así porque la discoteca tenía aspecto en sus inicios de tradicional Barraca Valenciana en aquellos años a primeros de los 80. El fundamental Carlos Simó atraía a los jóvenes pinchando a unos todavía desconocidos de Petsmode. Y acabó siendo la precursora del movimiento Destroy y ha sido la gran superviviente de la ruta porque siguió abierta y cumplió 50 años. ¿Se puede decir que en la barraca empezó todo, Joan? Digamos que si rastreas aún hay inicios más profundos pero a nivel oficial es así. Es decir, la primera y la más simbólica del principio era Barraca. Además tuvo cosas bastante importantes que imitaron muchas otras como por ejemplo primaba más la mezcla de ambientes que las tribus urbanas separadas hasta crearse por ejemplo gente que iba vestida de manera inclasificable lo cual en el año 81-82 no era tan fácil porque era o rocker o mod o new romántico no sé qué pero allí él se inició una historia de ir vestido a la manera de la fiesta por así decirlo entonces creaban pues una mezcla de estilos bastante sincrética bastante tal como el propio Carlos Carlos tenía un look bastante alucinante que la gente le chocaba mucho sí, imitaba y luego lo que quiero decir es que Barraca era una manera como entrar un poco como la gente se imaginaba que sería Nueva York o Berlín en ese momento lo que pasa que en Valencia con forma de Barraca que tiene bastante singularidad Roberto y habéis hecho en la ruta la serie una ruta por esas discotecas sí, real y bueno la serie para empezar cada capítulo lleva el nombre de una discoteca empezamos en Pul de 93 acabamos en Barraca 81 o sea que cada capítulo vamos recorriendo la ruta y luego la hemos tenido otros personalmente para de hecho yo lo recuerdo como una cosa reveladora y fundamental para el proceso de escritura porque nos abrieron Barraca estuvimos en Spook Factory hablamos con multitud de DJs de empresarios y yo recuerdo me vine a hablar como el recuerdo de volver en el AVE escribiendo todo el rato o sea como decir madre mía que no se me vaya todo lo que acabo de ver que no se me vaya todo esto es como que nos pasábamos entre los guionistas las guionistas los documentos de notas y era como tengo un pdf de 55 páginas de Fran Lenaers hablando pero de todo eso nos vino nos vino estupendamente y claro al hacerlo en la ficción de esta manera cada año es una discoteca aunque no solo se ve esa discoteca en ese capítulo pero es como la fundamental se ve esto que estamos hablando antes de pasar a lo mejor del parquineo de NOD en el 91 a la música en directo de Barraca en el 81 entonces el cambio es muy bestia de ver todos los capítulos hay una cosa muy divertida en este programa es que la gente está como comentando hay risitas supongo que están hablando de cuando fueron a Barraca o a lo mejor cuando fueron a solo 200 metros a Chocolate a Chocolate algunos la recuerdan como la Catedral y se hizo famosa a principios de los 80 por pinchar a grupos como Bauhaus y Sisters of Mercy allí también había conciertos que se programaban cuando amanecía como colofón a la noche una discoteca que al principio reunía a góticos y acabó invadida por los maquineros Charo ¿cómo era Chocolate? que si no entiendo mal ha vuelto a abrir este año está abierta de hecho está abierta y han hecho una reforma tremenda de arriba a abajo está abierta en todo su esplendor cada sesión es un éxito total y absoluto ¿y se parece al chocolate de antes? esto parece una pregunta sobre drogas el chocolate de antes era mucho más auténtico más espeso ahora es mucho bueno pues evidentemente la técnica ha avanzado mil y bueno pero el chocolate de entonces tenía un sabor digamos mucho más natural ¿cómo habéis hecho Borja para recrear los sitios que ya no existen? porque algunos sí que no están vivos sí lo que hemos hecho es bueno pues intentar recopilar esto en todos los departamentos ha sido así recopilar mucha fotografía será muy gracioso entrar en los despachos de cada uno de los departamentos y ver las paredes llenas de fotos llenas de como que era una cosa más inspiradora y al mismo tiempo como bueno tenemos que acercarnos mucho a como era entonces es verdad que muchas discotecas tampoco nos podíamos poner a construir demasiado claro pero la idea era encontrar encontrar elementos que fueran lo suficientemente característicos de cada espacio para que la gente que los vivió los recordara por ejemplo ActiV que existe el edificio pero la la o sea la sala por dentro ha cambiado muchísimo de hecho ActiV tenía como una zona de televisores y luego la la cabina estaba en el centro y era una cabina de hormigón entonces eso sí que lo hemos reproducido porque sabíamos que la gente que estuvo ahí sabría esa cabina que era la cabina de ActiV y obviamente de los televisores en una de las de las paredes o sea que buscábamos elementos como muy muy característicos muy icónicos pues aquí también estamos en la cabina y estamos en una cabina pinchando y viajando a través de la música también en sueca en el perilló estaba la discoteca Puzzle Joan había estilos musicales en las distintas discotecas o sea podías hacer un viaje musical si cogías el coche y ibas yendo de una a otra más o menos sí en el caso de Puzzle por ejemplo fue muy radical lo que aportaron porque al principio abrían empezaron a abrir tarde pero con pop o sea música muy blanca o sea muy suave y tal para contrarrestar los sonidos más duros y más agresivos de la zona y salió muy bien porque atrajo a un público muy muy diferente y la verdad es que trajo el glamour otra vez a la zona eso fueron estupendos o sea fue realmente a determinadas horas no había en ninguna parte de Valencia de fuera de Valencia el color que había allí bueno no nos da tiempo ir a todas pero vamos a terminar con otra que nos parece mítica no podemos dejar esta ruta sin irnos hasta Pinedo para entrar en Spook claro Joan cuentan que en Spook fue donde el sonido de Valencia se transformó introduciendo el Tecno y el EBM el Electronic Body Music lo que mucha gente al final reducía el término bacalao es así Fran Lenaers es un auténtico genio siempre ha sido a los platos y Fran Lenaers revolucionó la noche valenciana esto es así y además pinchaba siempre con una caja de Coca-Cola perdón por la publicidad nada nada muerta al capital era lo único que tomaba y siempre durante la semana venía a Discosudio recogían los discos y durante el fin de semana yo he sido cliente evidentemente de Spook yo me ponía delante justo delante de la cabina y me decía me se llama la puerta y me decía ahora va este y entonces formaba un ambiente y una cosa que fue realmente tremendo y en Spook por ejemplo a las 6 de la mañana había un impas se encendían las luces venían las señoras se limpiaban yo me he apartado para que la señora invitar y luego se volvía a abrir la discoteca eso por ejemplo es una cosa de dar en cuenta esto es por la legislación había que cerrar un momentito como los camioneros tienen que parar en la ruta exactamente el tagrafo era ese momento buena metáfora bueno pues nosotros tenemos que encender las luces de esta discoteca para pasar a la siguiente sesión pero antes de despediros estamos en un 2022 con muchísimos recuerdos en torno a la ruta se siguen publicando libros películas ahora una serie que va a celebrar este momento tan importante de la cultura la contracultura valenciana os pregunto a los cuatro y empiezo por ti Roberto ¿qué hay que rescatar de aquel movimiento? yo lo que más rescataría que se ve mucho en el libro de Joan por ejemplo que más allá de los datos y de las discotecas hay una mirada hacia el movimiento en el libro de Joan que creo que en la serie también la hay que a mí casi lo que más me me impresionó es una cosa más inmaterial que es que era casi creo que hay una frase del libro de Joan que decía salir por la noche no era salir por la noche simplemente era sentirte el protagonista de una película casi tenía algo como había como una épica poética en algún momento había como una celebración de lo especial de lo de lo no normal todo lo que fuese especial era como bien recibido y la serie que tiene como trasfondo obviamente la ruta pero que es una serie de personajes que como decimos además empezamos con ellos con 30 años en el 93 y acabamos con ellos con 18 años creo que también hemos intentado captar en ese rejuvenecimiento de los personajes y en ese ir entrando en las capas de cada personaje y en la profundidad de cada personaje una forma de contar que estuviese a la altura de la ruta que fuera especial bueno que tuviese también como una personalidad propia a la serie en su historia y en su narrativa que más allá del trasfondo de la ruta fuera como emocionante de ver no hay fuera profunda que ganas de verla tengo además que Silvia me lleva atorrando la oreja claro aquí tenemos una infiltrada tenemos una infiltrada que se está dando claro que hay que rescatar de la ruta yo me encantaría rescatar las relaciones personales mira porque que ya lamentablemente han dejado de existir tal y como existían antes me encantaría que volvieran esas sesiones con las manos con un cubata por ejemplo pero no con el móvil por ejemplo que es lo que sucede ahora eso me da muchísima pena que ahora la gente en las discotecas esté pendiente de otras cosas que no sea divertirse y escuchar y disfrutar de la música ha habido ha habido muchos mártires de la ruta Joan que quiere decir gente que se ha sacrificado gente que se quedó que se quedó en el camino hubo claro pero no no necesariamente es decir por lo que la gente puede estar pensando es decir si hubiera sucedido en otro contexto donde hubiera habido excesos hubiera pasado lo mismo sí que es verdad que hay un momento donde cuando se masifica que lo que estaba mucho más equilibrado se descontrola entonces ahí sí que era todo posible pero yo no lo relacionaría con el fenómeno en sí mismo es decir si hubiera ahí después han pasado muchas otras cosas en muchas situaciones donde también ha sucedido esa situación no creo que vaya ligado o sea la imagen que la gente tiene que la gente aquí quería autodestruirse es decir no es así no es así la gente quería vivir vivir no quiero decir no pero fíjate que muchas veces escuchamos una locura de decenas de miles que querían acabar consigo mismos o algo así no era esa la idea lo que pasa es que bueno es verdad que se experimentaba es verdad que no había mucha ignorancia muchas veces de muchas cosas y es verdad y hay una parte naif un poco que es que la gente pensaba que eso siempre iba a estar ahí o sea que era netamente valenciano ¿sabes? estaba muy asumido o sea la gente pensaba que Barraque iba a estar ahí siempre y que cuando fueran mayores pues también podían ir ¿sabes? y así pues se reencontrarían con gente y tal nadie le dio yo creo el valor ni la volatilidad que ha acabado obteniendo aunque se alargó mucho en el tiempo afortunadamente ahora se le está dando y estamos recuperando y rememorando ese momentazo lo hace una serie que dirige Borja ¿tú qué rescatarías de la ruta? pues yo creo que un poco ya lo habéis dicho muy bien todos yo creo que hay algo de los primeros años de los orígenes que es muy naif pero que también es como muy punk y es como divertido y descubrir cosas inventarse cosas ellos los pioneros inventaron muchas cosas que no existían e hicieron posible crear un movimiento así desde la cosa más concreta como hacer flyers pero era algo que había un poco referentes realmente y además fuera de la ciudad es algo como muy inspirador o sea pueden pasar cosas fuera de las ciudades yo creo que eso es muy importante bueno en los márgenes efectivamente sucedió la ruta Borja Soler Roberto Martín Charo Campillos Joano Leaque muchísimas gracias muchas gracias a vosotros eso es bueno ¿queréis música? la vais a tener del mito de la ruta a terra mítica así se llama esta brutal subversión del himno valenciano con samplers de grandes protagonistas de la trama Gürtel que os ofrecen Palmer caña de la buena Javier es que ahora vamos a hacer Juventud Alcaloide ah sí ah bueno pues entonces nada pues en las noches de la ruta hay que improvisar claro que sí es que volen a iniciar volen a iniciar para el final el desparramen hu-ha hu-ha ¡Gracias! 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 ¡Ywdic y calma! ¡Latera de la matina! Para iglesas artificials ¡Es dar a compas en tanques! No tomes drogas querida No tomes drogas por dios No tomes drogas por dios No tomes drogas por dios Que remedio mas seguro primo Voy a ofrecértelo yo Amigo Tanks La iglesia de la matina Paraísos artificials Estar con paz en Tanks Bataclan Barraca y Espiral Los locos en fin La festa de los valencians Arrasar No es la sola esa ciudad Que también apetit poblat Sé que al fin me ha de matar Pero calma A mi pesar 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 Tome Tome Y este es el sonido de Valencia. En el taller, impresionante. Chatarra pura. Chatarra pura. Bueno, hay que decir que este tema está basado en el libro de Juan Carlos Usó, Arroz, horchata y cocaína, que habla ya del uso de las drogas en Valencia a principios del siglo XX. ¿Tenéis tradición, amigas? Sí, sí. Os va la marcha desde ya hace tiempo. Porque, además, es un tópico asociar la ruta solo con las drogas. Es un tópico afirmar que la ruta fue la primera que introdujo las drogas en esta tierra. Y es un tópico aún mayor excluir a la ruta de la historia cultural de esta región, como hoy hemos visto. Y hablando de historia cultural, vamos con estos dos. La historia de Palmer, antes Aina Palmer, cuando era el proyecto personal de aquí, esta señorita, se parece a la historia de la ruta. Una evolución musical del pop Nuevo Aulero al maquineo. Aina Monferrer y Jordi Palau se han empeñado en llevar el folclore valenciano a una dimensión electrónica, filosófica y bailable, para recuperar referentes olvidados de la cultura de la terreta y repensar otros muchos. En sus canciones lo mismo se escuchan samples de Concha Piquér, que de corruptos valencianos, de la ruta del bacalao, que del himno del Barça, de Nino Bravo a Chimo Bayo sin despeinarse. Primero fueron Chico Pompa en 2020, Payanka en 2021 y en este 2022 saltan al folk electrónico en Solache, Sedimento o Pozo en catalán, su último disco, un disco en el que remueven esos pozos también a ritmo de trap, de pop-punk y de todo lo que se les ocurre para hablar de problemas como el ghosting, la corrupción o la precariedad. Un retrato de lo que somos. No tenemos coche, no tenemos curro, ni propiedades y vivimos sin un duro. Bueno, queridos, ¿cómo es Teu? Muy bien, Javier. Muy bien, muy bien. Gracias. Tenía muchísimas gracias de que vinierais, os lo he dicho antes de empezar el programa, porque a mí este disco, Solache, me parece injustamente infravalorado. Es una de las piezas de arquitectura vanguardista, de folk y electrónica, con todos los ritmos modernos y la tradición, más espectaculares que se han hecho, no solo en esta tierra, sino en este país. Así os lo digo. ¡Ostras! Gracias. Respect total. Gracias. No, no, porque os lo decía, creo que se está hablando poco de un disco que es muy rompedor. Se habla, por ejemplo, lo hemos hecho en este programa, de Rocío Márquez, que ha hecho con Bronquio una maravillosa obra, y esto va en la misma línea, rompiendo tabúes, rompiendo barreras, mezclando géneros de una manera absolutamente soberbia. Contadme, después de este enjabonamiento, Aina, ¿qué es Palmer o Palmer? Es un colectivo artístico que se centra básicamente en la música y que usamos como medio crítico de expresión. ¿Debo decir Palmer, como Laura Palmer por Twin Peaks, o Palmer, que significaría el palmero? Pues jugamos con esa ambivalencia. Las dos versiones nos gustan porque evocan cosas que nos identificamos con ellas. Empezaste como Aina Palmer y llega aquí el sujeto y te destruye. Valencia destrói. Gracias por lo de sujeto. De lo mejor que me han dicho en mucho tiempo. Sí, para un EP que, pues, no sé, voy sola a los directos, no sé qué, no vendrá alguien, nada, pues paso yo por allí. Y nada, me metí en la producción, pero ella tenía las canciones hechas y luego ya nos apetecía hacer un disco de cero. El Macaron. Ahí, 50-50, y nos fuimos calentando, pero no le he comido la cabeza ni nada. O sea, es ella sola la que lo lleva dentro y nada, salió así. Claro, Aina, ¿cómo explicas esta evolución? Porque es exactamente la evolución de la ruta del bacalao, pero en tres años. Sí, bueno. No en diez. Pues puede ser que la pandemia me supuso, a lo mejor, un revulsivo para acelerar todo esto, un catalizador. Y también cosas que sola, pues, no pensaba que podía decir, siempre con un aliado o aliada o aliade, pues siempre es más fácil de decirlas. Y teníamos, tanto Jordi como yo, un poquito de rencor. Ahí acumulado. Sí, y muchas cosas por decir en cuanto al mundo en general. Bueno, tú eres profesora de Valencià y filóloga, tienes cuatro libros. El último se llama Docentes Hiperdiscursivos. Además, eres youtuber. Yo había visto algunos de tus vídeos en YouTube, de Valenciano. En el canal de Mica Mica, ayudas a mucha gente a sacarse el C1 y el C2. Hola, soy Aina Monferrer. Benvinguts al meu canal. Aquest canal es de Aina Monferrer Palmer. Y en los escenarios, a bailar sobre esa herencia lingüística y cultural. Tus clases tienen que ser la bomba. Bueno, no sé si todos mis alumnos pensarán lo mismo, pero yo lo intento dar todo siempre, en todos los registros. Y, bueno, es que tiene mucho que ver una cosa con la otra, el canal de YouTube con la música que estás haciendo. ¿Por qué traducir la lingüística valenciana, electrónica y cultura bacala? Bueno, pues digamos que yo me pasé de los 20 a los 30 años en las bibliotecas, haciendo mi tesis doctoral, mi mundo universitario, congresitos, no sé qué, no sé más. Hasta que al final no pude entrar en la universidad, porque ya sabréis que hay un tapón muy gordo ahí. Ah, y por eso la canción de Autodi, ¿no? A ese sistema valenciano patriarcal establecido que no deja pasar. En la cultura de las élites valencianas existe bastante jerarquía y es muy difícil acceder. Y entonces la vida me llevó a plantearme otros modos de expresión que no eran nuevos, porque anteriormente yo había tenido como casi todos los valencianos mi formación musical y me volví un poco, pues volví a rejuvenecer en mis manifestaciones culturales. Muy bien hecho. De hecho, vamos a ver, es que aquí esta señora hizo un doctorado cum laude sobre Vicente Andrés Estellet, uno de los grandes renovadores de la poesía en Valencia. Eso es, cuya figura se compara a uno de los grandes referentes previos, como es a Usías Marc. Tú has dicho en una entrevista que hay que reivindicar tanto a Chimo Bayo como a Usías Marc. Sí, por supuesto que sí, porque el pozo cultural tiene todos sus componentes, no solo los componentes de la universidad y aparte, pues no me gusta esta distinción, ¿no? Entre la cultura alta y la cultura más underground o más baja, más iletrada, como inferior. Para mí son maneras de expresarse muy, muy válidas e incluso podría plantearme que más válidas las bajas que las altas. ¿Geordi hace los efectos? Sí. Y, por cierto, en ese sentido, este disco que en vinilo tiene una presentación fastuosa y que me han regalado, moltes gracias, incluye un cuadernillo, bueno, un cuadernillo no, un fanzine con todas las letras, con un montón de macarradas y dentro un póster con toda la canallesca a la que admiráis. En realidad una especie como de, aquí lo estáis viendo, una especie de Sgt. Peppers, del underground, de las cloacas, no, las cloacas no se puede decir ahora, de los márgenes. De los márgenes y la chusmilla, los que habían quedado a la sombra por no ser seguramente señores blancos y eso, y de aquí, ¿no? Toda la gente de otras procedencias, las mujeres, la gente con otras orientaciones sexuales, pues los márgenes. ¿Quién está por aquí, Jordi? Pues es una versión de un póster de los años 70, que, yo qué sé, igual sacaban ahí a Guardiola, a Castellezca, a Fuster, bueno, los clásicos, y nosotros hemos metido, pues, de todo, desde santos y monjas que habían tenido iluminaciones, que nos caen muy bien, así un poco... Todo el que tenga una iluminación, desde Chimo Bayo hasta... Claro, o sea, da igual de dónde venga el tripi, o sea, está bien, claro, si es natural, pues mira. Y, bueno, y hay, pues yo qué sé, pues, gitanos, negros, es como mogollón de peña trans, mogollón de peña como queer, Narcotraficantes. De la vida, narcos, o sea... ¿Lo mejor de cada casa? Los referentes, vamos, nuestros referentes están ahí todos. Sois de mi familia, os quiero mucho. Bueno, de hecho, hablando de tripi, Jordi, tú ya venías iniciándote en esta mezcla del folclore de todos los tiempos, en tu anterior proyecto, Orchata Sound System. A ver, no estropez tu propio tema. A ver, ¿por qué el bacalao es folclore? Eh, ¿por qué no? O sea, a ver, cuando empezamos en Orchata, pues teníamos algunas preguntas que nos formulábamos. Una era cuál era nuestra tradición musical y era lo típico, pues el canto valenciano, este de estilo, es albaes, no sé qué, y luego era cuál es nuestra tradición en cuanto a electrónica, pues está claro, la ruta del bacalao. ¿Y por qué no reivindicarla como algo tradicional? Pues no había razón para no hacerlo y aparte empezamos en 2003 el libro de Oleac, que creo que era del 4 o algo así, que estaba por ahí, había como un clima que nos llevaba a coger eso con todas las fuerzas y tirar. Se está hablando mucho de lo que se hace en Andalucía con cosas parecidas, con ese folclore pasado por el filtro de la electrónica, pero no tanto del valenciano, no tanto lo que estáis haciendo vosotras, ¿por qué? Bueno, yo tengo una hipótesis que puede que sea la diglosia está increíble y no lo de las lenguas potentes y si lo de las lenguas minoritarias, que puede que no tengan tanta salida en un principio, hay muchas más hipótesis. No, esa parece que tiene una cierta fuerza. Sí, podría ser, no lo sé. Bueno, aparte porque la música en valenciano tuvo como unas épocas, la primera fue la nova canso, que pegó muy fuerte, musicaciones de poemas e imitación de la nouvelle chanson francesa. En los años 90 hubo una tradición muy fuerte de copiar lo vasco. Ferminitis. Sí, mugurucitis y mucho punk rock con Dolceina y luego ya llegó Horchata y lo electronizó un poco más todo. Pero sí que puede ser que por eso, por la lengua y porque no se están haciendo cosas a lo mejor tan atrevidas, como a lo mejor está haciendo Rocío Márquez o Califato. Bueno, esto lo es, esto lo es. El botánico ha hecho un poco de daño en algunas cosas, un poco conservadurismo, así un poquito. Mezclar samples de Concha Piquer con el himno del PP, esto es una forma de retratar esta región, ¿no? Sí, siempre se excluye, siempre se trata lo mismo, como unos clichés ahí que son cuatro y se excluye todo lo demás. Y yo qué sé, es que yo me he criado más con escuchando coplas de Concha Piquer que oía mi abuela que con, yo qué sé, con cantos tradicionales de aquí, pues que a lo mejor una vez en las fiestas patronales, pero le rebote. Después, cuando estábamos haciendo este disco, en verano de 2021, nos influyó bastante la ciudad de la euforia. Ah, mira, el libro del que hablamos en nuestra anterior visita a Valencia. ¿Ah, sí? Sí, claro. Pues en ese sentido lo vimos explicado de una manera que, evidentemente, estamos en contra de la corrupción, pero es que era algo tan valenciano, tan... que lo escribes, te lo inventas y no puede ser... Sí, tan fantástico en el sentido de la fantasía que lo consideramos también una performance, ¿no?, artística. Efectivamente. Y tradición, o sea, totalmente tradicional, lo más tradicional aquí casi, ¿no? Sí, aquí es muy tradicional eso. Claro. En Madrid también tenemos lo nuestro, ¿eh? Sí, también. Pero no tiene tanta gracia, no tiene tanta fantasía. Es que aquí las conversaciones... Está más como cuando el tripi te ha sentado mal. Sí, aquí tiene un punto de buen viaje, o sea, casi de setas, aquí es más... A ver, el yonki del dinero, por favor. Hombre, es que eso... Sí, sí, vamos. Si eso no es... A ver, no es para darle un abrazo. Si eso no es performance artística. Surrealismo, tío, qué grande. Que venga Abramovich y lo diga. Bueno, hablando de tradición, está precisamente la tradición para cuestionarla. Se me fa buida la casa cuando estás. Se fa buida la pañisa cuando estás. A ver, que se habla mucho de Rosalía, de María Arnali y Marcel Valles, de la Rocío Márquez, todo bien, nos encantan, los amamos, pero esta es una maravilla, por favor. Se fa buida la pañisa cuando estás. Esto es Pastora Aca Florencio, una denuncia contra esa tradición siempre escrita por hombres blancos y heteros por el patriarcado. ¿Quién era la pastora y por qué la excluyeron del folclore oficial, Aina? Pues la pastora es nacida en Vallibona, que es un pueblo muy pequeño, al lado de Morella, en el norte de Valencia, bueno, en la provincia de Castellón, y era una persona intersexual. Y como parece ser que no se integraba muy bien en su pueblo pequeño, por lo que sea, en la comarca de Sports había maquis y acabó integrándose muy bien con los maquis que fueron los primeros que la consideraron un hombre, porque ella, pese a que en el DNI constaba como mujer, se desarrolló mucho como hombre, se sentía hombre, y ellos le pusieron Florencio y se fue con ellos. Pero ¿qué pasa? Que luego hubo persecuciones de la Guardia Civil y torturas, y entonces a ella se la relacionó con ciertos saqueos en ciertas masías del Sports y tuvo que huir a Andorra y luego volver, y bueno, en general, y estuvo encarcelada. Y en general nos interesa también porque pues estamos en contra de la transfobia y entonces nos parece un personaje histórico muy significativo por muchos puntos y aparte pues por este puntito que pues somos feministas pero somos antitransfobas. Bueno, ¿encarcelada es de mujer o de persona? Estuvo encarcelada como mujer primero y luego la pasaron después de muchos años a la cárcel de hombres, pero aparte es que la estaba encarcelada como mujer, obligada a vestirse como mujer y todo. Pedazo de historión, Malford. Eso merece un... ¡Uha! Muy bien. ¿Vuestra música es una manera también de confrontar el anticatalanismo y el neofascismo que por cierto aquí también campa a sus anchas? Es que, ¿qué te voy a contar? Porque también es tradición aquí, ¿eh? Claro, es que es lo más tradicional del mundo. O sea, viva el cojo, la levantina, España 2000 y todo. Tenemos lo mejor de cada sitio hasta aquí. O sea, y aparte es que... Me voy a venir a Valencia. Como que vienen aquí también. No te aburrirías. No te aburres, no te vas a aburrir. Es un pueblo de atracción esto. O sea, si la mierda no nace aquí y crece aquí, es que viene aquí. O sea, es un imán. Coge la ruta. Sí, sí, es un imán de mierda secas. Bueno, nosotros también somos un poquito mierda secas, ¿eh? Sí, pero de otro sentido. Pero una mierda de secas... Ya mucha honra, ya mucha honra. Eso es. A mí me gusta esta mierda de secas. Yo he vivido amenazado por toda la ultraderecha de los blaveros valencianos durante años. Me han amenazado de muerte, he tenido juicios. O sea, son preciosos. Es gente muy maja que te deja vivir en paz, que te dice te voy a tirar la vía, te voy a pegar un navajazo. O sea, es súper maja esa peña. Esa peña, supongo que claro, es que te han visto esta chaqueta de Redefilla que me llevas y claro... Son como tolerantes. Como tolerantes. Bueno, me gusta mucho esta mierda seca. Me gusta mucho Palmer y me gusta mucho el ultimísimo tema que habéis sacado. No quiero despediros sin que suene arenilla. Tira de mancheta que bulle una cerveceta, mone pa' la replaceta, casi fa' olor de baseta. Tento, anem diento y compartinto. Gracias per no res. Que siga la última vega, que me la claves dobla. Eres compisión de Gat a la funda de meu vice. Jamaican memories. Pizca la vodka. Oye, ¿arranca con el tranquilísimo de Zetangana o soy yo que me ha parecido? Un poquito esta idea está por ahí, pero yo estaba más, estábamos más inspiradas en Peta Zeta. Sí, sí. La de bizarra Peta Zeta. Pero que bueno, se van copiando unos a otros, bueno. Sí, las calitas. Todos nos copiamos. La escalita descendente está de moda. A ver. Por cierto, hablando de copiar, hablando de copiar, a lo mejor es Tangana el que se está copiando. A lo mejor es Rosalía la que está copiando a Palmer porque antes de que ella lanzara aquel famoso videoconcierto del disco Motomami en TikTok, aquí estos dos sujetos publicaron un videoclip de casi 42 minutazos con todo el disco Solache. Plano-secuencia. Plano-secuencia. A volar. Sí, efectiva. Y a volar. ¡Y juja! Es que... Javier, tío. A ver, visionarios o simplemente es que grabar muchos videoclips se salía del presupuesto. No, bueno. Sí, un poco. Tú, tú. A ver, es que... No, 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 no. Cuelga tu cariño. Es que aquí el artista plástico y director de escenografía es él. Es que estábamos hasta el orto de grabar videoclips y no tenemos un duro, lo hacíamos todos nosotros y estábamos cansadísimos y al final fue, bueno, vamos a hacerlo todo el tirón en uno y era una locura pensar acciones performáticas con objetos y disfraces para 42 minutos de una toma solo con esculturas que me había currado que te cagas y se rompían y no había toma dos. O sea, era con muy suicida. Los que lo grabaron era de, tío, estáis fatal. Pero bueno... Doy fe, doy fe. Y lo sacábamos y aparte, o sea, nos lo cargábamos con cintes ahí. O sea, quien lo aguante, pues, no sé, premio y nuestros respetos. Pero tiene 4.000 visitas y estamos súper orgullosos. 4.000 visitas. Una de ellas es mía. 4.000 visitas de eso, para mí son como 40 millones de cualquier cosa así más comercial y hecha... Eso sí que es una performance, como lo del yonki del dinero y compañía. Pues sí. Por cierto. Bueno, también, perdona, que la precariedad también formaba parte de la idea porque, claro, es más económico y también el tema de que volvemos mucho a lo analógico, a lo material. No somos los únicos. Está volviendo mucho también a los sonidos electrónicos de la ruta, ¿no? De antes de lo digital. Y eso también, pues, es posterior a un tiempo que ha habido de cosas muy blanqueadas, muy perfeccionistas, preciosistas, con mucho dinero detrás. Y creo que incluso Rosalía, en su producción de Motomami, que es posterior al Sol H, ¿eh? No le queremos decir nada. Pero ahí lo dejo. Si te metes ahí como tradicional, con autotune, relaja. También va por ese camino de auto-do-it-yourself, austeridad y cosas, pues, más austeras económicamente. No, es verdad, coño, mira la fecha, es que está ahí, ¿sabes? Mira la fecha, ya sabes quién come de quién. A ver, Rosalía. 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 Rosy, cariño, que yo te seguía cuando tenías ahí en el Facebook, que eras ahí... Cuando no eras nadie. La Rosy, que yo te conocía por Peña de Barna y yo qué sé, que igual hemos coincidido. He decidido, ¿eh? No hay problema. Lo hablamos, ¿eh? O Feat, Rosy Feat. ¿Feat Uri? Respect, ya está. Bueno, respect también para Aina Monferrer, Jordi Palau. De verdad, muchas gracias por vuestra labor pedagógica y por esta parada de historia, lengua, cultura, humor y maquineo en la ruta de hoy. Vosotros sois la nueva ruta. Uy, uy, uy. ¡Viva! Gracias. ¡Viva! ¡Viva! Gracias, carne cruda. Bueno, luego acabaremos con ellos, con Terra Mítica, la canción que yo quería que tocaran antes y que estos desgraciados me han cambiado de... Sí, sí, sí. Porque todo es así, todo es llevar la contraria, todo es pa' joder. Todo es el error. Desde el cariño, pero... Desde el cariño. Es que no toca, vale. Venga, fuera de aquí, fuera de aquí ya, fuera de aquí ya. Ya está. Agur. Agur. Bueno, yo voy a seguir pinchando en la cabina de DJ. Del bacalao al flamenco. De una animalada, de un animal a otro. Para seguir moviéndonos al son de la música en esta ruta de estroy. Porque en este festival internacional de mediometrajes, la cabina vais a poder ver mucha música en la pantalla. Como la de los cantaores y guitarristas flamencos que fueron con su arte a Francia en los años 70 y 80. Alba Crespo y Antonio Barquero son los directores de Allí en París. Un precioso documental que sigue los pasos de Camarón de la Isla. Enrique Morente y Aurora Vargas, entre otros, por la capital francesa a la que fueron a buscar un respiro de libertad mientras el franquismo agonizante daba sus últimas bocanadas en España. Alba, Antonio, bienvenidos. Gracias. Gracias. ¿De dónde ha nacido este interés por esta historia? Pues fue un poco fruto de la casualidad. Estábamos muy aburridos ya de la pandemia y del confinamiento. Y nada, nos metimos en Instagram, teníamos ganas de hacer algo creativo y vimos que había una persona que se llamaba Miguel Vallecillo, del que no sabíamos absolutamente nada y que tenía como ganas de contar cosas porque veíamos que subía muchas fotos con Camarón, con Enrique Morente, con diferentes bailadores, cantadores, pero en un ámbito súper privado, súper íntimo. Y en el pie de fotos siempre ponía como muchas anécdotas, historias muy personales que dijimos, ostras, esta persona es alguien importante, no sabemos quién, pero algo ha hecho. Y nada, me acuerdo que le hablé por un mensaje directo, no lo vio. Es de otra época. Es de otra época, claro que sí. Y nada, le puse como un emoji de un tótem, fue literalmente eso, le puse un tótem en una publicación y ya como que hiló, nos pasó su correo, hablamos con él, le contamos la idea y tenía ganas de contar. Bueno, y ahora es el narrador de la película, del documental. Antonio, cuéntame quién es Miguel Vallecillo. Bueno, pues Miguel Vallecillo es un hombre que emigró muy joven de España a París porque no se veía a gusto aquí, se veía como que no podía hacer las cosas que él quería, las inquietudes que él tenía no se veían correspondidas aquí. Y un poco inspirado por el mayo del 68, él se fue a París y allí empezó a trabajar como reportero, trabajó también en Radios Piratas, emitiendo flamenco y luego hizo una labor muy importante que es llevar el flamenco y abrirlo a un público que, aunque llegaba ya flamenco allí a Francia, lo ofreció a un público más abierto y se lo ofreció. Sí, de hecho, organizó allí festivales de flamenco con algunos de los mejores cantadores y guitarristas, pero tenía la espina clavada de no haber podido llevar a Camarón y lo consiguió definitivamente en 1987. Aquí le escuchamos, junto a la guitarra de Tomatito, en el Cirque du Verde de París, donde llenaron tres noches consecutivas sus 2.000 butacas en ese año. ¿Qué huella ha dejado el flamenco en Francia, Alba? Pues la verdad que no sé qué huella ha dejado, pero sí que es cierto que conociendo a gente de Francia a lo largo de los últimos años en la universidad, fuera de la universidad, me he dado cuenta que hay un interés, ¿no? Incluso mi padre también, que nació en Francia, también le gusta mucho el flamenco, entonces yo creo que hay algo ahí, yo creo que también en alguna época, como decimos en el documental, de aperturismo, de libertad sexual, de género, en muchos aspectos, que aquí por el franquismo no se estaba dando, entonces como que ellos supieron recoger bien esa parte cultural y de canto popular que tenía el flamenco. Y París se convierte en una segunda capital del flamenco, ¿no? Una capital del flamenco fuera de España. Sí, sí, acércate al micrófono, sí. Miguel en el documental cuenta como el público estaba entusiasmado con los artistas, pese a que era una cosa que era muy diferente a lo que ellos habían visto y no estaban tampoco acostumbrados a eso. Y sin embargo los artistas se sintieron súper bien recibidos allí. También hay mucha y buena música en el documental de una mujer revolucionaria que revolucionó a un país ganando un certamen de belleza. Ese documental se llama Miss Panama. Los concursos de belleza en Panamá hasta 1980 han sido representados por fulanas y menganas, las hijas de Perenciano y las hijas de Suteano. Así que Gloria Caramañites era la hija de alguien desconocida. Gloria Caramañites fue la primera mujer negra que ganó el certamen de Miss Panama en 1980 y es la protagonista de la historia que dirige con mucho orgullo su hija Lamar Bailey Caramañites. Lamar, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Quiero decir que soy una de las codirectoras, somos tres. Vale, sois tres. Bueno, como la cercanía con el personaje mayor, la película arranca contigo proclamando Yo crecí junto a una reina negra. ¿Por qué tu madre es una reina? Bueno, mira, súper buena pregunta. Yo creo que mi madre es una reina mucho más allá de los estándares blancos, eurocéntricos que la llevaron a ser Miss Panama. Como bien has dicho, ya se coronó o la coronaron como Miss Panama en 1980, siendo la primera mujer negra y de un barrio, pues, o de una provincia históricamente negra que se llama Colón, justamente. También por lo que sea. Por cosas de la vida. Pero sí, ella tiene una gran personalidad, es una gran storyteller y, bueno, eso, y la mejor madre, eso. ¿Cómo te contó aquella historia? Porque no fue fácil. De hecho, creo que la directora del concurso aseguró que tu madre no ganaría por encima de su cadáver. Porque, claro, estamos hablando de que Panamá tiene la mayoría de población negra, pero, claro, clase dominante es blanca. A ver, hay muchas cosas en las que acabas de decir. Panamá tiene una gran población afrodescendiente, sin embargo, no es realmente reconocido en el censo. Y la pregunta, en realidad, que como que está detrás, por así decir, del documental, cuando lo pensamos y tal, es quién puede representar a un país, ¿no? Y es una pregunta, en realidad, y es un documental que habla de muchas cosas, ¿no? Del imperialismo norteamericano y de la segregación racial, del racismo estructural y sistémico. Pero sí, que habla... me he perdido, no sé lo que estaba diciendo. Que estaba diciendo tantas cosas. Bueno, que va de todos esos temas, evidentemente no es solo sobre el caso de la victoria de tu madre en ese certamen, sino todo lo que eso significa, la revolución que significó ese triunfo. Porque, además, uno de los momentos más divertidos del documental es cuando, Gloria, tu madre, cuenta que se presentó al certamen para quedar bien con tu abuela. Claro. Porque el activismo político de Gloria, pues, no era muy bien visto en casa. Y luego resulta que acabó haciendo algo igualmente revolucionario y político. Claro, sí, sí, sí. Lo que pasa es que, y en el documental, si lo ven, no verán, que, este... sí, mi madre era, pues, era parte de un movimiento de estudiantes de izquierda que se llamaba en su momento Becuchonil. Y, bueno, ella, eso no era bien visto porque mi abuela justamente trabajaba para el gobierno, que ella estaba... o sea, mi madre le tiraba piedras y protestaban contra el presidente. Y, de hecho, en... bueno, en un... Quemaron la casa de algún político. Es decir, no, era... a ver, era bastante... ¿Quién no ha quemado alguna vez una casa de un político en un día malo? Así como... Y, bueno, mi abuela estaba como que, o sea, no va a haber comida en la casa, o sea, que le bajes dos a lo que estás haciendo, porque sales en la tele y me van a votar. O sea, y... Votar con B. Ah, claro, votar se dice aquí... O sea, bueno, echar. Echar, ajá. Mi madre dijo, bueno, nada, claro, perfecto, voy a hacer otra cosa, ¿no? Algo así como más digno, así más high class. Y se metió a este concurso y, en realidad, ella no pensó que iba a ganar porque no había pasado antes. Entonces, ¿sabes? Ninguna mujer negra había ganado antes y ella dice que, bueno, voy a participar porque sí y para que... como para aliviar las cosas en la casa, ni para que mi mamá no me eche. O sea, en realidad, para tener un techo, ¿no? Y eso, y ganó. A ver, y a mí, si me permite seguir hablando... Todo lo que tú quieras, nosotros nada, nos podemos ir yendo. Tú sigues todo lo que tú quieras. Ah, vale. No, no, por favor, termina. Y, o sea, ella participó, ganó y una de las cosas que a mí más me gustan del documental es, en realidad, como lo que habla de la comunidad, ¿no? Cómo habla del rol que tuvo la comunidad. Después de que ganó, pues, obviamente, tuvo un pequeño revuelo... Pequeño, ajá. Pequeño, grande. Pequeño, grande. Pequeño, entre comillas. Como revuelo, ¿no? En Panamá porque ella había sido elegida como para representar a Panamá y tal. Y no le dieron como todos los premios que le tocaban como Miss Panamá, ¿no? Que te dan como ciertas cosas, te dan unos muebles, un carro, esas cosas que le dan a las mises, ¿no? Entonces, ella no se lo dieron porque, bueno, por un montón de cosas, pero básicamente porque no la encontraban digna de los premios y tal. Entonces, la comunidad negra panameña, el movimiento social afro-panameño, lo que hizo fue que se unió, ¿no? Y fue súper bonito porque empezaron a vender como boletos y te daban como un certificado, una cosa así, ¿no? Un papel que decía que tú habías participado como en la compra del carro para Gloria. Y la gente participaba con 25 dólares, 20 dólares, no sé qué, y fueron recogiendo dinero, este grupo, y le compraron un carro a mi mamá. O sea, ella ganó, obviamente, porque es una reina y no puedes negarlo. Pero también porque ese año había un montón de gente que quería o que no iba a permitir como algún tipo de injusticia, ¿no? Entonces, había unos jueces que no les dio la gana, había un presentador que básicamente le arrancó de la mano el papel a los jurados para que no pasara por la mano de los dueños del concurso, porque él, o sea, ¿me entiendes? O sea, que estas, a mí también me gusta como resaltar que estas victorias, que a veces, ¿no?, que el mundo nos llena de héroes y heroínas, pero que también, o sea, que estos héroes y heroínas son el resultado de una comunidad, ¿no?, y de un montón de gente que está detrás. Pues también este festival hace comunidad con los realizadores y las realizadoras. Para terminar, quiero preguntar a Alba Antonio, ¿qué significa estar en un festival como La Cabina? Además, el medio metraje, que es una duración que nunca se sabe bien dónde encajar, porque no es una película larga y entonces, y tampoco está dentro de esos festivales más conocidos que son los de cortos. ¿Qué significa un lugar como La Cabina para vosotros? Pues una oportunidad para visibilizar nuestro trabajo, que al final es un trabajo… Y hacer comunidad. Y hacer comunidad, claro que sí. Pero al final esos son trabajos, al menos nuestro trabajo, que se surgió un poco de la nada, con un presupuesto muy, muy bajo, nulo, que se fue gestando sobre la marcha, entonces que le dé visibilidad a un festival como La Cabina es súper importante para dar visibilidad, y ya no solo a nosotros, porque al final es lo de menos, sino a la historia que estamos contando, y en nuestro caso a Miguel, que al final es lo importante, que es como que se cierra el círculo, ¿no?, cuando se conoce la historia y se comparte. Pues aquí cerramos el círculo de este programa de hoy, de esta ruta de estroy, con Alba Crespo, con Antonio Barquero y con Lamar Bailey. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Y muchísima suerte con vuestras películas. Muchas gracias. Y acaban de entrar dos terroristas en el escenario, una especie como de mezcla entre, a ver, son como las Pussy Riot, pero llevan nariz de Pinocho, o sea, es una cosa muy rara, no sé qué vais a hacer, Terra Mítica va a ser, no puedo describir lo que estoy viendo, es indescriptible lo de Aina, impresionante, estás espectacular con ese vestido, con esa cosa que llevas, o sea, con todo ello. Y bueno, claro, ella lleva pantalones, él lleva la falda, bueno, va vestido de fallera, o...? Sí, sí, fallera real. ¿De fallera real? Bueno, adelante. ¡Buenos días! y los plebios de la Nuestra Señera, junta con la Véu, Germán Villau, y en el taller y en el camp remorechen, cantis de amor, himnes de pran. La carne es cruda hasta abajo, hasta abajo, ah, ah, mi natura, ver a tu búbulo, la deuda que cambia, y si, la riqueza da tresora, y es la deuda del agua cantig da alegría, acordate al ritme de guitarra mara. Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, ah. Baladins del Arto frenen, ses victorias patrocines, y aos teus pels sultanatos jardins estrenen, un tapiz de murta y de rosé, y es fines. ¿Por qué era un yonki del dinero? Lo ha dicho al revés, ah. Linden frites laurades, es paraísos, neve riberes, eichen les arracades, perreza jades, pais les palmeres, sonar, la veu amana, i en potentíssim, vibran resor. Nootes, de la nostra albada, cantem les glòries d'esteit d'arròs. Mare, ens cansem peu al sense, que Nostra Déu, la llum salude, d'un sol noveu. Dos vals desprez, de la Nostra Senyera, junts a una veu, germans vingau, i a l'estraler, i en el gran remolete, cantis de mar, timnes de prau. Terra, terra mítica, Terra mítica, Terra mítica. Nootes, menys d'aire Nostra Senyera, glòria a la patria, visca la violència, visca, ¡Misca! ¡Misca! ¡Gracias! Gracias. Impresionante. A ver, Jordi, no me extraña que te persiga a la ultraderecha, si es que vais provocando. Vais provocando. Bueno, esta era la subversión del himno valenciano. No se me ocurre mejor manera de terminar. A ritmo de bombo. Y Charles, yo no iba a salir y al final me lié. Me venía a Valencia y me he hecho una ruta destroy con toda esta gente buena desde la cabina a los mandos de la nave, del bacalao y la bacanal. Gracias al equipazo de la cabina por invitarnos cada temporada a pinchar en su festival y al equipazo de la Mutant por hacernos sonar como en las mejores discotecas. Gracias a vosotras y a vosotros juventud alcaloide por agotar siempre las entradas cuando venimos a montar la fiesta y por permitir que sigamos ruteando. Hoy los esforzados de la ruta en representación del equipo hemos sido Marta González, Ray Sánchez, la valenciana Paz Galeana, Kelu Robles, nuestra nueva y flamante técnica que se ha estrenado con nota en su primera salida y este Chimo Bayo de las Ondas que se despide hasta la próxima. Javier Gallego, ¡ayudadme con el final! ¡Y que la radio... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!